Hola amigos y sean bienvenidos a un nuevo video de Doki Doki Excel Music parte 2 Ok disculpen que estuve inactivo estos últimos días o semanas De hecho llevo dos semanas apenas sin subir videos Y este como mi computador se quemo Este mi papá logro arreglar una laptop de un cliente que le fue a instalar una antena El cliente le dio una laptop o sea que una laptop que no sirve y mi papá logro arreglarlo Y este también otra laptop que no tiene de hecho la pantalla del monitor Y la laptop esta que estoy utilizando ahorita mismo solo funciona con un monitor Y ahorita mismo estoy ocupando ese monitor que sería de mi computadora Ya que no trae la pantalla esa la laptop porque está así nada más con el teclado Apenas si puedo grabar nada más este tipo de juegos La laptop tiene como 6 GB de RAM o 1.56 utilizable Y pues bueno ya nada más sin ya cambio de tema así que voy a con el juego Estuvimos al menos unas horas juntos pero pasamos ese tiempo hablando y viendo programas Su madre llega primero agradeciéndome por hacerle saber lo que pasó Le dije que no hay problema Me dice que el padre de Sayuri está en camino y que puedo irme si quiero Si quiero Después de asegurarme de que ella está a salvo La dejo con su madre y me voy a casa Otra cosa se me olvidó decirles que Este ahorita no tengo el constancia estudio para poner la intro y la outro Así que creo que nada más los videos serán así Este sin editar ya que así ya para subirlo más rápido Y pues bueno solo si va a tener este miniatura Miniatura pero quien sabe si esta laptop tenga el photoshop porque no es que no lo encontré Y a ver si lo logro encontrar antes de subir esto Ok Entrando a la cocina enciendo la luz y empiezo a hacerme un sandwich cortando un tomate Ese me tocó un sandwich Sin embargo empiezo a preguntarme sobre Nakisuke Recuerdo el tiempo que pasé con ella aquí en nuestra pequeña pelea de él Graciado de los cupcakes Pero esas heridas sus Su hemorragía nasal Que diablos le pasó Y quien pensó en hacerle eso Posibles razones por sus heridas empiezan a circular dentro de mi cabeza Quizás solo se cayó Pudo haber peleado con un compañero de clases O puede ser No Seguramente no No sé Así un día duro después es todo Pero algo que Ella me dijo mientras leíamos manga juntos se pega en mi cabeza Ni siquiera sé lo que haría mi padre sin encontrar esto Tiemblo ante el pensamiento Es la única razón en la que pienso para las terribles heridas de Nakisuke También me di cuenta que mientras estaba distraído me corté accidentalmente el dedo cortando el tomate Ah rayos Envuelvo mi dedo en una toalla de papel dejando remojar unas gotas de sangre Lanzando la toalla de papel a la basura vuelvo a pensar en Natsuki Ah se me olvidó decirles Este Mi canal ya no se va a llamar Erick Dockisaya Z Ahora se va a llamar Elex Dockisaya Boy Ya que este Es que no quiero que se muestre mucho mi verdadero nombre Ya que mi nombre verdadero es Erick Ya que lo había puesto en las descripciones de los videos Y pues bueno Espero me entiendan sobre estos grandes cambios Porque ya no se me podía ocurrir algo más para el canal Así que pues Bueno ya este Vuelvo con el juego Decido preguntarle sobre su padre la próxima vez que la vea Incluso si me asegura que estoy equivocado al menos lo sabré Me como el sándwich y me voy a mi cuarto Colapso en la cama hechausto por el estrés que tuve hoy Me quedo inconsciente en cuestión de minutos Miércoles Oh, hola Elex Estoy de vuelta en el club de literatura Estirando mi cuello miro alrededor del salón Está vacío Yuri y yo somos las únicas personas a quien repreme Es que no acerque por el ruido de la música no me da ahorita ¿Listo amigos? Disculpen por eso Es que como está pasando el carrito ese de El que canta de fabuloso Tuve que cerrar la ventana Pero Primero decidí mejor en esperar que se vaya Pero no, este ya está tardando Así que Tuve que cerrar la ventana Ok Dejó la puerta del salón abierta esperando que vengan los otros miembros Hey Yuri Me siento en la silla que está a su lado desempacando mis útiles como lo hizo ella Escucha, sé que Mónica canceló el club ayer así que no tuve la oportunidad de hablarte Solo quería decir que lamento que ella haya tenido que cancelar nuestras pequeñas presentaciones No, no te preocupes Alex Mónica me dijo que no fue tu culpa que no hayas venido Dijo que era algo serio Sí, fue una pequeña emergencia Decido minimizar la situación en caso de que Yuri no conozca la historia completa No quiero preocuparla Después de todo ¿Estás bien? Yo estoy bien No te preocupes por mí Era sobre alguien más Alguien Cercano Ya veo Bueno Espero que todo haya salido bien para ti Y para tu amigo Lo mismo digo Yuri Un momento pasa De completo silencio Yuri está sentada en su mesa Aún leyéndonos El salón aún está vacío Aparte de nosotros Entonces Yuri Yuri salta un poco de su silla sorprendida por mi interrupción ¿Sí? ¿No has visto a Mónica hoy, verdad? Me temo que no Alex Ha estado malhumorada desde el festival desafortunadamente No es que quiera ser grosera al respecto Significaba mucho para ella después de todo Lo sé Es por eso que quería hablarle Quizás si explico por qué Sayuri y yo estábamos ausentes Podría perdonarme Bueno A los dos Pero le prometí a Sayuri que no le diría nada a Mónica Ella ha Mónica ha dicho algo sobre mí desde el festival No No realmente Quiero decir Ella se quejode que esté de estrés No estaba Estaba un poco agradecida por no tener que cancelarlo No para arruinar los planes de Mónica Nunca haría algo así Intencionalmente Bueno Yuri nunca haría eso Así Porque ella es muy tímida Sé que no lo harías Yuri No te preocupes Puedo decir que eres una persona demasiado buena para ser tan mala Además no tienes razón para querer sabotearla así ¿Verdad? Yuri Que tú vea por un momento perdida de palabras No No para nada Es solo que No sé si debería estar diciéndote Diciéndote esto Bueno Escuché a Mónica por casualidad hablando sobre ti y Sayuri a un A uno de sus amigos No No estaba escuchando a escondidas ¿Qué dijo? Le escuché mencionar que la única buena razón para cancelar su festival sería por alguien Muerto ¿Qué? Mónica no diría algo así ¿Verdad? Ella es un encanto Además no solo es egocéntrico Eh Es inesensible Incluso si ella no sabría lo de Sayuri Se sintió como si estuviera muy cerca de la realidad Wow Eso es duro Dudo que ella se refería a eso Lo que quiero decir es que no estaba en posición de decir eso Entiendo que estaba forzada pero nunca hay una razón para decir tantas cosas horribles sobre él Las palabras de Sayuri quedan atrapadas en su garganta Y regresa a su amigo Me volteo y veo a Mónica parada en la puerta dándole a Yuri una intensa mirada Ella no se atreve a mirar a Mónica Así que ella a cambio se concentra en el retrato de Markov Markov Creo que ese nombre de Markov lo he escuchado creo que en un juego de Call of Duty El de Modern Warfare 3 Creo que sí Si no me equivoco es que yo nunca he jugado ese Call of Duty Pero sí he visto el gameplay El gameplay Desharía poder hacer lo mismo Trago salida Ella refuña y empieza a hablar ¿Dónde está Sayuri? Y Natsuki Se queda mirando a Yuri intensamente La presencia de Mónica me intimida No, no lo sé Mónica No las he visto Me da una mirada así Sus ojos de esmeralda perforan mi confianza Sayuri le dijo lo del hospital ¿Estás seguro? Eh, sí Ok, entonces ¿por qué fue que no viniste al festival, Alex? Tuve una emergencia familiar En ese punto prácticamente le estoy mintiendo en la cara Para mantener el secreto de Sayuri a salvo Hasta que se sienta cómoda confiando en Mónica He conocido a Sayuri por mucho tiempo Es mayormente parte de mi familia en este punto Es como una hermana para mí Ah, qué Así que es más estirar la verdad que mentirle Bueno, eso es lo que diré de todos modos Ok Mónica no entiende nada de esto Incluso si en realidad no sabe lo que está pasando Debería saber que le estoy mintiendo Pero por el bien de Sayuri Tengo que ser fuerte frente a ella Y no puedo traicionar su confianza Si me descubriera diciéndole a alguien Esa información privada El comportamiento de Mónica Cambia de repente Y nos mira a los dos con una sonrisa Retorcida Bien, eso es dos Dado que somos los únicos aquí He decidido que vamos a tener que cancelar La reunión de hoy Ojalá mañana no hayan más emergencias O ausencias Vaya, pues sí que se lo está tomando Muy tranquilamente el Mónica La énfasis de esas palabras me preocupan Debido a la agresividad Con la que lo dijo Eso es todo Ya pueden irse Ah, ya se está poniendo cara de De no Juan Yuri mira encima de su libro De forma culpable Silenciosamente Sulta el retrato de Markov Y guarda sus útiles en su bolso Luego se va corriendo del salón Sin ninguna palabra Mónica se gira hacia mí Esperando que guarde mis cosas Asiento y recojo mi mochila Saliendo al pasillo Sin decir ninguna palabra Creo que estoy hablando demasiado rápido Caminando por los pasillos vacíos de la escuela Llego a la puerta del patio Y me detengo colocando mi mano en mi cabeza Olvidé mis útiles Soy un estúpido Rápidamente regreso al salón del club Para encontrar mi estuche de lápices abierto Mientras lo deslizo en mi mochila Me doy cuenta de que mi lápiz está perdido Miro rápidamente alrededor Y concluyo que debí haberlo perdido antes Regresando al patio Me encuentro a Yuri Ok este En el Doki Doki Literal True Club El normal y el original Este se muestra Bueno Dice Yuri que se ha estado tocando Con la pluma de MC El prota El prota De este juego Pero bueno Ya eso es MC Así que supongo que Yuri ya está más enferma O no sé si es que Monica No sé qué pedo No sé si Monica habría hecho unos cambios de código Eh Quién sabe O no sé si es que Yuri está más enferma de la cabeza No sé Se está moviendo apresuradamente Agarrando fuertemente su bolso contra su pecho Y limpiándose la cara con su manga Yuri Ella no se da cuenta de mí al principio Así que Troto para que No Ahí está un mal este Ahí se equivocaron Así que trato para alcanzarla Yuri que pasa Oh Hola No hace nada En serio Si Si Es Bien Bien Ya en serio No le creo Mis ojos se encuentran con los ojos Con los de Yuri Por un pequeño momento Antes de que me parte de la mirada Puedo decir que algo horrible pasó en los minutos que estábamos separados Pero que pudo dejarla así Mucho texto Agarro su hombro para intentar calmarla Así que puede Así puede verme Ella salta pero consigo que se detenga en la entrada de la escuela Yuri lo que sea que tengas en mente puedes decírmelo Soy tu amigo después de todo No No es nada Era algo que Mónica Dijo Mónica ¿Qué pudo haber dicho? Bueno Si no te importa Me Mi pregunta ¿Qué dijo? No No me siento muy Muy cómoda hablando sobre eso Si Estás bien Con esto Mónica tuvo que haber dicho algo realmente hiriente Está bien En serio entiendo Bueno Si estás seguro Siempre eres bienvenida para hablar conmigo Supongo que estaría bien que tú camines Conmigo Quizá podamos hablar en el camino Sayuri no está aquí y tengo algo de tiempo libre Además siento que no puedo negarme No cuando está siendo tan emocional Si está bien Estoy seguro que estaría bien Siguiendo a Yuri Tomo el lado opuesto del camino habitual para ir a casa Muy pronto me encuentro en una parte de la ciudad que rara vez visito Nuestra caminata es mayormente silenciosa Yuri ocasionalmente inhala limpiándose la cara ¿Qué diablos? ¿Qué diablos le dijo Mónica? Decido aclarar la conversación algo sobre escritura Debería estar bien Ella se siente cómoda Hablando de cosas que le apasionan después de todo Entonces Alex ¿Cómo te gusta escribir poemas? Debió haber leído mi mente Bueno normalmente me gusta escuchar música mientras escribo Incluso si es tranquila escucharla suavemente en el fondo ¿Sabes a lo que me refiero? ¿En serio? La mayoría del tiempo siento que solo puedo escribir en silencio Me deja en paz con mi mente y me deja expresar pensamientos internos Aunque a veces me gusta escuchar en una suave pista de piano ¿La letra no altera tu forma de escritura? Bueno sí Pero supongo que eso es lo que estoy buscando La mayoría del tiempo Me gusta como el humor de la música afecta en mi forma de escritura A menos que sea algo que apasione especialmente Entonces puedo escribir en cualquier condición Eso realmente suena como una técnica fictiva Me aseguraré de probarla En este punto Yuri parece que está animada Sus ojos están secos Decido continuar la conversación Aún no sé cómo más quedará para llegar a su casa Yo sé que a Sayuri le gusta tatarear un poco mientras escribe Me pregunto qué hará Natsuki He estado intentando contactar con ella desde que la vi en el hospital Pero no responde a mis mensajes Tampoco ha aparecido en la escuela en toda la semana Dios qué pudo haber pasado ¿Realmente fue su padre? No quiero creerlo pero las piezas encajan Su ausencia Su incapacidad de contactar con nadie Lo que dijo de él Pero más que eso Las heridas Me muerdo el labio cuando siento mi respiración cada vez más pesada Y mi sangre alcanza un punto de ebullición Ebullición No me gusta mucho que estén hablando mucho del tema de sangre Ya que yo tengo una enfermedad que me hace marearme o vomitar No sé sentirme algo débil al momento que alguien habla sobre el cuerpo humano De la sangre Así que ya en esa parte me da algo de asco Porque la verdad es que se siente que Se siente como que el cuerpo se pone algo débil Así como me pasa a mí Así que no me gusta mucho hablar sobre temas del cuerpo Del cuerpo humano Del esqueleto Los pulmones No sé Algo más Es que sí da algo de asco Si descubro que él puso un dedo sobre ella Yo Yo Sería honesta No le faltó el respeto ni nada Las palabras de Yuri descarillan mi tren de pensamiento Los poemas de Natsuki son un poco simples para mi gusto Supongo que carecen de cierta ventaja Me quedé distraído otra vez Sí Hablando de Natsuki Creo que acabamos de pasar su casa Acabamos de qué Espera ¿Cuándo? Yuri me mira un poco sorprendida por mi urgencia A pesar de eso me señala la casa Es esa Casa Es esa la casa de De Natsuki Si recuerdo bien Vale, gracias ¿Por qué necesitas saberlo? Realmente no quiero preocupar a Yuri de Natsuki Bueno, supongo que solo quería saberlo Bueno, supongo que solo quería saberlo Vale El resto del camino lo hacemos en silencio Me preocupa que Yuri tenga una mala impresión pero no hay mucho que pueda hacer Eventualmente llegamos y me despido de ella ¿Sabes, Erick? Natsuki por un momento Está bien, tengo algo de escritura para hacer de todos modos Yuri se gira y empieza a caminar a la puerta No, por favor, no lo malinterpretes Yuri, en serio, no Está bien, Erick, no puedo darme una idea Te veré mañana Antes de que pueda terminar mi explicación Entra a su casa Me siento horrible sabiendo que Yuri probablemente se culpe por mi rechazo Pues bueno amigos Y aquí lo voy a dejar con Doki Doki Excel Music Este... Quien sabe si mañana pueda grabar un nuevo video O es que pueda grabar unos cuantos videos Ya listos para que sean subidos en un día En especial, no sé Ya que mi papá ocupa más esta laptop Ya que me dijo que no puedo usar esta laptop todo el tiempo Todo el día, o sea Y este... Es que se comparte entre nosotros dos Bueno, él tiene una computadora que es de 1 GB de RAM Pero le va muy mal al momento que él empieza a ver videos de YouTube O no sé Y es que se alenta demasiado Al igual como la laptop chiquita Es una blanca así como Pero bueno, ya no sé Así que pues bueno Este... Ya no sé si ponerle intro o outro Pero es que ya es para subir el video más rápido Más sencillo Pero bueno Este... Ya en un momento Este... Ya que tenga... No sé si es que encuentre el Photoshop Voy a cambiar de banner Ponerle el X-Doki Saya Ya que no... No quería que se mostrara ya mi verdadero nombre Obviamente Así que le puse Elix Y pues bueno Este... El único mod que tengo aquí en esta laptop Es el Doki Doki Action Music Y es que estos mods pesan muchísimo Así que... Nada más voy a tener dos mods O tres No sé Que sería Doki Doki Salvation Y el tercero creo que no me acuerdo O no sé si este... Ya empezaron a grabar El... Las rutas de Doki Doki Literature Club Pero bueno De aquí lo dejo Y nos vemos Para el próximo video De Doki Doki Action Music ¡Gracias por ver el video!